Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video acá en el canal. Bueno, el día de hoy tenemos uno de estos videos que a mí por lo menos me apasiona hacer, o sea, me divierte muchísimo y sé que a muchos de ustedes también les gusta, y es un super unboxing. ¿De qué se trata el super unboxing? Bueno, básicamente es que de una marca vamos a abrir varios productos al mismo tiempo. Solamente va a ser unboxing, no va a ser testeo, porque vamos a estar probando todos estos productos un par de días y después les voy a traer las respectivas reviews, o si hacemos una review en conjunto, bueno, después lo veremos, pero el día de hoy vamos a estar haciendo el unboxing de la marca Trust. Estos productos no me los mandó la gente de Trust, sino que me los mandó la gente de Tienda Digit, ¿sí? Que obviamente ustedes pueden conseguir esta marca, como muchas otras más, en su página web, que se las voy a dejar acá abajo en la descripción, así que muchísimas gracias Tienda Digit por haberme permitido probar todo este kit, ¿sí? Así que muy bien, arranquemos, así no gastamos más tiempo. Les voy a contar qué es lo que tenemos entonces. Tenemos un típico kit gamer, pero no es uno de esos kit gamer que ya vienen armados, que vienen la mitad de las cosas de mala calidad, no. Mandaron las cosas por separados y entonces vamos a estar mirando. Por ejemplo, tenemos un set de auriculares, tenemos un tecladito por acá, que ahora les voy a contar un detalle sobre el tecladito. Tenemos por acá un mouse gamer, y esto que me emociona muchísimo abrir porque ya lo veo que se ve como de muy buena calidad. Un micrófono, gente, pero miren, viene hasta con valijita para un poco micrófono. Así que bueno, ¿qué les parece si hacemos una toma un poco más centrada en los productos? Y les muestro bien en detalle todo lo que viene adentro de estas hermosas cajas. Bueno, yo quiero dejar el micrófono para el final, pero vamos a arrancar, ¿qué les parece? Por el teclado. Así que bueno, vamos a abrir el teclado. Les voy a tirar un mini spam sobre mí misma, básicamente, porque les quería recordar que ya arranqué en Twitch. Les voy a dejar acá abajo en la descripción. Básicamente, por ahora estamos jugando el God of War, pero vamos a jugar a más juegos y a veces charlamos un poquito y ese tipo de cosas. Así que les voy a dejar acá abajo en la descripción mis otros canales, mi Instagram y mi Twitch para que puedan ir a ver todo el contenido que estoy creando en este momento. Así que bueno, sigamos con el video. Muy bien, gente, entonces vamos a comenzar por el Tado, ¿sí? Creo que se diría así, no sé muy bien. Tenemos el cuerpo de metal, es un TKL, o sea que vamos a tener esta parte de acá. Y bueno, dice Gaming Mode. Ahora vamos a ver por qué sería esto. Bueno, primero que nada, decirles que es un teclado de membrana. Yo les pregunté a la gente de Tienda Digit si tenían un teclado mecánico en vez de membrana, porque ustedes saben que yo soy muy fan de los teclados mecánicos. Y me dijeron que iban a estar entrando en un par de días. Así que estos de Trust, gente, van a venir también en mecánicos, ¿sí? Así que bueno, vamos a pasar a abrir nuestra cajita. Ahora, perfecto. Vamos a tirar la cajita por acá. Acá tenemos el cablecito. Y por acá vamos a estar viendo nuestro teclado, que la verdad, les digo, tiene bastante facha, ¿eh? Miren por acá. Ahora vamos a ver cómo queda bien este iluminado y todo. Pero bueno, es un teclado de membrana, obviamente, como les dije recién. Por acá tenemos, en vez de tener como los topecitos de goma, tenemos acá como esta inserción de plástico, ¿sí? En el cuerpo de metal, que tiene como los topecitos de goma acá. Bueno, no sé si soy muy fan de eso, pero la verdad es que queda cómodo. O sea, si vamos a la parte práctica, queda súper cómodo. Bueno, es un teclado bastante normal. No es de mis favoritos el tema de que sea de membrana, pero les tengo que decir que la verdad se siente bastante, bastante bien. Un cablecito como trenzado, de bastante buena calidad. No es extraíble y bueno, como pueden ver acá, es de membrana, no tiene switches. Muy bien, gente. Lo próximo que vamos a estar abriendo entonces es nuestro querido mouse gamer. Vamos a abrirlo. Muy bien, gente. Pasemos a abrir nuestro mouse entonces. Tenemos el Graphene, ¿sí? Lightweight. O sea que vendría a ser como no muy pesado, ¿sí? Hasta 10.000 DPI, 16.8 millones de colores va a reproducir. Y tiene software. Así que eso lo vamos a ver probablemente después en la review. Pero por ahora quiero por lo menos que abramos el mouse. Ahí va. Vamos a ver cómo viene todo adentro de la cajita. Bastante normalito. Por acá tenemos entonces las instrucciones, como siempre. Y por acá sacamos esta caja y nos vamos a encontrar con nuestro mouse. Por acá podemos ver el mouse. Bastante ligero, sí. Tengo que decir que eso es cierto. Tenemos acá nuestro cablecito que igual es trenzado. Esto me gusta, la verdad, de la marca que viene, aunque sea lo más económico, viene trenzado. Eso está bueno porque va a durar bastante más. Por acá tenemos los surfers. Y bueno, sí. Es un mouse que, digamos, es bastante de gama entrada. No es muy caro, obviamente. Pero se siente bastante bien para hacer que es de gama entrada. Eso lo tengo que decir porque no está para nada mal. Los clics se sienten bastante, bastante bien. La ruedita también. Y tenemos varios botones. Uno, dos, tres de la ruedita. No hace para los costados la ruedita. Tenemos cuatro y cinco por acá. Y bueno, por acá en esta etiquetita nos dice cuál es el software para que nosotros lo podamos bajar. En la página oficial de Trust. Así que obviamente desde ahí vamos a poder probablemente configurar un montón de cosas como el RGB, los DPI y los botones. Así que la verdad, bastante copado para lo económico que es. Muy bien, pasemos al siguiente. Muy bien, ahora vamos a estar abriendo la parte de audio. Y vamos a arrancar entonces por el headset. Muy bien, gente. Abrí un poco la cámara y ahora están mirando esta cosa. Por favor, tratemos de ignorarla. Muy bien. Acá tenemos entonces el headset que se llama Blizz 7.1. Iluminado como decían todas las otras cajas. Bueno, ¿qué nos dice entonces? Tiene un ciclo multicolor de obviamente los colores, el RGB. Tenemos sonido 7.1 que este acuérdense que es 7.1 virtual. Muchos de estos headsets suelen tener 7.1 por medio de software. Así que bueno, vamos a ver qué onda. Tiene obviamente el controlcito y dos metros de cable. Así que eso la verdad me copa bastante. Es muy largo, dos metros. Va a ser súper cómodo para poder jugar tranqui y que no te esté tirando el cable como siempre. Ah, bueno, ahí está la parte de atrás. No se las había mostrado. Y pasamos a abrir la caja. Acá ya se va notando que va subiendo la calidad de los productos. Por acá tenemos entonces nuestro manual. En el que nos va a explicar absolutamente todo lo que podemos hacer. Software y todo. El resto supongo que esto será garantía. No sé qué es, pero bueno, más libritos. Y por acá nos viene nuestro headset. ¡Wow! Es mucho más de lo que esperaba, ¿eh? A ver, le vamos a pasar a pegar una chequeada. General. Vamos a sacarle primero que nada todos estos plastiquitos. Y este plastiquito de acá. Muy bien. Perfecto. Bueno, Ebu se siente bastante, bastante bien, ¿eh? Les digo. Bueno, esto es algo que estoy viendo acá y que no suelo ver casi nunca. Y es que esto que tiene acá, que vendría a ser como la vincha, ¿sí? No la vincha dura de afuera, sino la parte de la vincha esta de acá adentro. Se puede ajustar, gente. Miren. Tiene un velcro, el cual ustedes van a poder sacar y ajustar de acuerdo a la cabeza de ustedes. Eso me parece un flash. ¿Por qué? Porque no tenemos esta parte que se abre y se cierra casi siempre en los costados, ¿sí? Entonces vamos a ajustar con este velcro a nuestra cabeza. Eso me parece un flash. Obviamente es un paso más que tenemos que hacer porque tenemos que sacar el velcro y ajustarlo a nuestra cabeza y listo. Pero también tiene algo positivo y es que no se nos va a empezar a abrir como pasa a veces. Que bueno, que se nos empieza a abrir cuando estamos jugando o algo de eso, si se afloja. Así que eso la verdad me gustó. Tiene las copas que se mueven para los costados. Así que eso me parece súper copado. Tiene dos movimientos. Tiene este y este. Así que me parece que es bastante, bastante móvil. Con respecto a la flexibilidad yo no tiraría demasiado, pero la verdad es bastante flexible. Como pueden ver, no creo que nadie tenga esta cabeza, así que está súper bien. Por acá tenemos similcuerina, bastante cómodo. Un micrófono flexible que no se puede extraer. Los dos metros de cable que nos habían prometido con esta controladora de por acá. Que la verdad me parece súper completa, como pueden ver. Mutear el micrófono, apagar el audio, subir y bajar el volumen y el RGB. Así que la verdad, súper, súper completito. Bueno gente, así es como se ven entonces estos auriculares puestos en la cabeza. Ahora les voy a mostrar el RGB. La verdad les digo, me quedan bastante cómodos. No pesan absolutamente nada. Ah, por cierto, el audio que ustedes están escuchando ahora viene de acá. O sea, está saliendo directamente del audio de nuestro micrófono. Obviamente esto lo podemos configurar y controlar todo desde acá. Por ejemplo, no sé, ahora voy a apagar. Y ahora lo vuelvo a aprender y me vuelven a escuchar. Puedo subir y bajar el volumen y puedo controlar el RGB. Así que bueno, básicamente eso vendría a ser una cosita que a mí me hubiera gustado. Tiene muchos giros, realmente se puede girar para los costados, todo. Pero lo que me hubiera gustado es que se pudiera hacer esta rotación. Porque así me engancharía muy bien en las orejas y podría llegar a encerrar por completo mi oreja. Ahora, por ejemplo, tengo la parte de abajo de las orejas que acá no me aprieta. Entonces me entra sonido por acá. No es que te aísla totalmente del ambiente. Así que bueno, eso me hubiera gustado. Pero no pasa nada, tampoco es tan grave. Realmente son bastante cómodos. Y obviamente la tirita de acá arriba, como les dije, ustedes la pueden ajustar como más les guste. Así que bueno, díganme qué onda, cómo se escucha y los leo en los comentarios. Hola gente, Yuli, editora acá. Amigo, no puedo creer lo zarpado que se escucha ese micrófono. O sea, fuera de joda uno de los mejores micrófonos de headset que escuché en toda mi vida. Y no solo los headsets que son tremendamente caros, o sea, locura. No puedo creer cómo se escuchaba. O sea, no lo había escuchado antes y cuando lo estoy editando acá digo ¿What? Un 10, tienen un 10 en audio. No está retocado el audio para nada. No le tuve que subir el volumen. No tuve que hacer nada, gente. Está crudo el audio que acaban de escuchar. Una locura. Y por último, gente, llegó el momento de abrir el Emita. Este hermoso pedazo de micrófono. Estoy muy emocionada. Vamos a abrirlo. Muy bien, gente. Por último vamos a estar abriendo esta caja gigante que pueden ver acá, que es el modelo Emita, ¿sí? Que es obviamente nuestro micrófono de streaming, ¿sí? O sea, bueno, por lo menos así es como se presenta, como pueden ver acá abajo, streaming. Y bueno, podemos ver que tiene, bueno, es cardioide, ¿sí? Tiene foam para recubrir, un stand para el escritorio que supuestamente tiene peso y 1.8 metros de cable, ¿sí? Lo que más me llama la atención es el peso de esto. La verdad que se nota como de muy buena calidad. Vamos a abrirlo porque no viene solamente con la caja, sino que viene con una valija, gente. Miren, tipo, literal es una valija. Miren lo hermoso que viene presentado este micrófono, gente. Un espectáculo este micrófono. Lo vamos a pasar a abrir así como para que ustedes lo puedan ver al momento de la apertura. Ahí va, espero estar abriéndolo bien. Miren, miren qué hermoso que viene. Vamos a sacarle esto que dice Pop Filter Inside. Bueno, como pueden ver está protegido de una manera excelente. Por acá tenemos este foam que va a proteger perfectamente nuestro micrófono. Y por acá vamos a tener todas las partes del micrófono, ¿sí? Vamos a empezar a retirar. Bueno, por acá tenemos obviamente nuestro cablecito, ¿sí? Que tiene la entrada del micrófono y tiene el puerto USB tipo A. Bastante, bastante fuerte. No es mallado ni nada de eso. Por acá tenemos una parte del stand, ¿sí? Que les digo, este palito ya pesa un montón, gente, ¿eh? Vamos a pasar a sacar. Bueno, acá tenemos el filtro antipop. Viene perfectamente cerrado como para que vos estés seguro de que nadie lo usó antes. La verdad eso me gusta mucho. Bueno, ahora viene así con una forma medio rara, pero ahora cuando se empiece a aerear va a tener una mejor forma. Por acá tenemos la famosa araña, ¿sí? Que esto va a hacer que las vibraciones no le peguen al micrófono y no se escuchen en el audio. Y obviamente esto va a ir enganchado al palo este que vimos recién. Por acá tenemos nuestro micrófono. Vamos a proceder a sacar. Bueno, la verdad se ve muy lindo. Por acá tenemos la marca Trust Gaming. La verdad se ve espectacular, gente, ¿eh? Muy, muy lindo. Por acá tenemos una marquita que nos dice la polaridad. Como pueden ver, no sé si se llega a ver, pero lo dice. Y bueno, vamos a ver abajo. Sacamos esto y nos viene el resto de las cosas. Tenemos entonces un sticker, nuestra guía y demás folletos. El antipop este que es como para poner afuera del micrófono, así. ¿Se entiende? Ahí. O si no, podemos usar este. Tenemos dos tipos de antipop. Eso está muy bueno, me gusta. Y tenemos esto como para engancharlo en la mesa. Muy lindo. Con acá la marca. Súper completo, la verdad, gente, ¿eh? Y por acá nos vamos a encontrar, por último, el stand. Que les digo, gente, esto pesa... No se dan una idea lo que pesa esto. Es muy, muy pesado. Obviamente esto no se te mueve en el escritorio, pero ni de joda. Y bueno, ahora vamos a pasar a armarlo y lo vamos a probar. Esta valijita, gente, me encantó. Nunca tuve uno que me vino en valija. Bueno, gente, ahora ya me están escuchando con el audio de este micrófono, ¿sí? El Trust Emita. Bueno, básicamente, ustedes tienen que acordarse de que el lado correcto de utilización es el lado que les sale la polaridad. O sea, ustedes deberían quedar mirando el cosito ese de polaridad, ¿sí? Del otro lado va a quedar el loguito de Trust, ¿sí? Así que, bueno, esta es la forma correcta de utilizarlo. Porque acuérdense que no es de los dos lados, ¿sí? Es solamente de este lado. Bueno, básicamente la instalación fue súper fácil. Simplemente lo conecté al USB de la computadora y arrancó así nomás. O sea, lo reconoció automáticamente. No tuve que instalar nada, no tuve que hacer nada absolutamente. Y, bueno, así es como se escucha el audio a esta distancia. Más o menos una mano de distancia. Y, básicamente, sin nada. Ahora vamos a probar poniéndole este antipop, el que vino adentro de la caja. Vamos a ver. Muy bien. Bueno, así es como se escucha con el antipop puesto. Ustedes díganme a ver si cambia algo. ¿Qué onda? Y, bueno, después, por último, vamos a hacer, obviamente, la prueba con este otro antipop. Porque esto, al final, yo lo dije mal. Esto, ustedes lo pueden enganchar en la mesa. Pero, obviamente, lo principal que podrían hacer es ajustarlo al pie, justamente, de este micrófono. Eso sería lo más sensato, obviamente. Pero, también, si tienen la mesa cerca y lo quieren ajustar a la mesa, eso es de ustedes. Vale aclarar que esto no se mueve. Este micrófono no se mueve por nada en el mundo. O sea, las vibraciones y todas esas cosas no las van a escuchar para nada. Porque, obviamente, no tiene ningún tipo de movimiento con todo lo que pesa el pie de este micrófono, gente. Vamos a probar este, ¿ok? Así, sin nada, queda muy fachero, gente. Obvio. Bueno, a ver cómo se escucha por ahí. Espero que se escuche bien. Lo ajusté medio mal, pero pueden ajustarlo un poco mejor de lo que yo lo hice. Y, bueno, así es como se escucha, entonces, con este filtro antipop puesto en el micrófono. Ustedes díganme a ver qué diferencias están escuchando y si les gusta el sonido de este micrófono. La verdad, a mí esto me voló la cabeza. La presentación, todo absolutamente me pareció increíble. Y, la verdad, el sonido también me gusta muchísimo. Coméntenme que los quiero escuchar a ustedes. Así que, muy bien, gente. Díganme acá abajo en los comentarios cuál de todos estos productos les interesó más y les gustaría que arranquemos a hacer la review. O si prefieren que hagamos, por ejemplo, un Full Setup Trust. Que es básicamente un video en el que vamos a armar un setup todo con la marca Trust. Esto es algo que tengo pensado hacer durante este año. Armar setups de diferentes marcas que me encantaría. Así que, bueno, ¿qué tal si arrancamos por la de Trust? Díganme ustedes. Muchísimas gracias, Tienda Digit, por haberme enviado todo esto. No se olviden que van a tener las redes y la página web de Tienda Digit en la descripción por si quieren ir a chequear a ver qué es lo que venden. Y, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá en el video. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!